El cuento de las cien monedas de oro Érase una vez un reino cuyo rey era un hombre malhumorado, vivía cada día con desesperación, no tenía paz en su corazón, trataba mal a sus súbditos y este rey tenía un joven ayudante que pasaba todos los días llenos de alegría. No le molestaba nada, estaba siempre de buen humor ante el rey. Nassim, que así se llamaba el ayudante del rey, vivía con su mujer en una casa humilde con lo básico, siempre pendiente de su esposa y de su hogar. El rey, al ver que su fiel ayudante llegaba cada día lleno de felicidad, decide colocarle más trabajo para ver si su estado de ánimo cambiaba. Pero la alegría permanecía en el ayudante todos los días, así que el rey lo mandó a llamar. Esto para preguntarle su secreto. Nassim recibe la pregunta del rey, dime, ¿qué hace que no pierdas la alegría por qué siempre estás tan feliz? A lo que el joven respondió, mi señor, yo solamente vivo para servirte y para amar a mi amada esposa. El rey, no conforme con la respuesta de Nassim, decidió llamar al sabio del reino para preguntarle la razón. A lo que el sabio le respondió al rey, mi señor, tu ayudante simplemente es alegre porque aún no tiene las cien monedas de oro. ¿Cómo es eso? Preguntó el rey, venid conmigo y te mostraré. El sabio colocó una bolsa con noventa y nueve monedas de oro en su puerta. Llama a la puerta y sale a esconderse junto al rey para ver qué pasaba con el ayudante. Nassim, al encontrar la bolsa, se maravilla y comienza a contar las monedas, las cuales agrupó en una torre de diez monedas cada una. Y las comienza a contar. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 99. ¿99? No puede ser, pensó el servidor del rey. Alguien robó la moneda que faltaba. Era claro que no podían ser noventa y nueve monedas. Nassim comienza a pensar qué hacer. Decide buscar desde ese momento la moneda faltante. Esa misma noche, el servidor del rey buscó por los exteriores de la casa hasta avanzadas horas de la noche. Al día siguiente, el servidor del rey llegó tarde al palacio por primera vez en su vida y pasó con preocupación todo el día sin concentrarse en lo que hacía. Llegó a su casa y siguió buscando la moneda. Le dijo a su esposa que lo ayudara a buscar la moneda. Y así pasaron los días. La relación entre Nassim y su esposa se deterioró por falta de comunicación. Las constantes llegadas tardes al palacio hizo que el rey llamara a Nassim. Nassim, ¿qué sucede que ya no estás alegre? Has llegado tarde y no haces tus labores a tiempo. Nassim molesto le contesta. ¿Acaso no termino mis labores? Ese es mi trabajo y punto. El rey no podía permitir semejante insolencia por lo que despide a su ayudante. Nassim regresa a su casa y su amada esposa lo había abandonado. Ya el matrimonio no era lo mismo. El sabio acude al rey y le dice, Mi señor, ¿ya habéis comprobado por qué Nassim era feliz todos los días? Era feliz porque no había caído en el círculo de las cien monedas. Nassim tenía noventa y nueve monedas y no se conformó con las noventa y nueve. Buscando la moneda cien perdió la alegría, el trabajo y su matrimonio. ¿Cuántos de nosotros que no somos servidores de un rey creemos que la fortuna está en las cien monedas de oro? Además, perdemos grandes cosas. Buscamos la moneda cien y no vemos que la verdadera fortuna está en las 99 monedas y no en las cien monedas.